Hola, saludos nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con la Fórmula 1 y esta tiene que ver con Ferrari y con el joven monegasco Charles Leclerc Bueno, como ustedes saben, primero quiero decirles que esta es la única noticia de un piloto que estuvo en los Tespos Gran Premio Gran Bretaña que les voy a comentar porque ya que soy admirador del equipo Ferrari, esta es la única noticia que voy a comentar la del joven monegasco Charles Leclerc con Ferrari y bueno, como sabemos Charles Leclerc dice aquí que ha disfrutado cada segundo con el monoplaza de la escudería Ferrari y además este joven de 18 años de Mónaco se quedó con el cuarto mejor tiempo del día y fue muy especial y fue muy especial para Leclerc la jornada que ha vivido en los Tespos Gran Premio de Silverstone el piloto de tan solo 18 años ha sido el encargado de subirse al Ferrari y como sabemos Leclerc es parte de la academia de los jóvenes pilotos de Ferrari y completó ya el programa de desarrollo del equipo aunque la tanda de Vespertina apenas ha tenido actividad ha tenido apenas actividad en la tanda de Vespertina y así el joven de Mónaco registró el cuarto mejor tiempo del día estuvo en el cuarto lugar de los TES y fueron muy positivas sus sensaciones al término de la jornada así que bueno, felicitaciones a Charles Leclerc a este joven Mónaco de 18 años por su primer TES con Ferrari y ya va a tener más TES en la Fórmula 1 pero de la mano del equipo Haas y ya todos sabemos que Leclerc estuvo debutó oficialmente en la Fórmula 1 de la mano de Haas pilotando los Libres 1 del pasado Gran Premio de Gran Bretaña y bueno, con esto me despido nos vemos en otro video soy TF Coyote F1 adiós, cami fuera